Tiene la palabra el diputado Miguel Andrés Sotos. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Jefe de Gabinete. Buenas tardes. Voy a tratar de ocupar de los tres minutos todas las preguntas que tengo. Pero bueno, a ver, ya le han preguntado el tema de los créditos UBA. Yo voy a ser más profundo. Primero, es importante atender esta situación. Hay más de 170.000 familias, señor Jefe de Gabinete. El problema de los créditos UBA es que la gente tomó un crédito en UBA, no en pesos. Cuando usted toma un crédito en pesos, sabe cuánto es el capital. Acá se actualiza el capital y se actualiza la cuota. Y se está actualizando con la inflación que va por encima de lo que crece en los salarios. Yo le pediría, es humano, no pasa de qué partido somos. Yo al secretario de Vivienda le llevé una propuesta. Ayer planté en la reunión de comisión una propuesta también. Yo creo que hay que tomarlo porque no tratar esto es inhumano. Hay mucha gente que está perdiendo, todos se están separando, otras se han enfermado. Hay que verlo en ese sentido, señor Jefe de Gabinete. A través de usted, hágale llegar el mensaje al presidente. Hay mucha gente que lamentablemente hoy están perdiendo su casa y hay otras que no la han recibido también. O sea, tenemos que hacer algo. Eso es lo que le estoy diciendo. Yo hice la propuesta, así que estoy a disposición. Otro de los temas, señor Presidente y señor Jefe de Gabinete. Usted habló del ferrocarril Belgrano. Breve voy a hacer. A ver, lo único que se está haciendo algo y con demora en el departamento de Anta que es el ramal C12, pero el C15, lo otro, no se está haciendo nada. Quedó en el aire, quedó nula la licitación y que se iba a volver a licitar y hay mucha gente que han quedado afuera. Están demoradas las vacunas, señor Presidente y señor Jefe de Gabinete. La triple, la antigripal. Eso es lo que hace Salud. Nos están debiendo el tema de los precios federales, de los microtráficos y es mucha plata lo que se está debiendo y están colmatadas las cárceles en Salta, señor Jefe de Gabinete. Otro de los temas que he planteado y que me preocupa, ahí en Metán hay un plan del Ministerio del Interior que la gente compraba la vivienda y le mandaban, son 157 viviendas, le mandaban la plata para hacer y quedó la nada, mandaron solamente el 5% y esa gente está viniendo ahora y se van a reunir con ustedes. Tenemos que prevenir, tenemos que evitar todo eso, señor Jefe de Gabinete. Uno quiere, a ver, no poner palo en la rueda, sino buscar soluciones. Otro de los temas que he planteado y hablé con el director de la AFIP es crear una delegación en el departamento de San Martín. La gente del departamento de San Martín, que es el más importante del interior de la provincia de Salta, tiene que hacerse 250, 270, 80 kilómetros para ir a hacer trámite. Y usted conoce lo que es el departamento de San Martín, lo que produce. Y estamos en la frontera y se creó el juzgado federal también. Le hablé del tema del proyecto Llama de hacer un nuevo paso fronterizo, hay que arreglar la frontera, arreglar el revuelto ganancia de pescador, le dije el control que se hace en la aduana, se termino. Y otro de los temas que a mí me preocupa, señor Jefe de Gabinete, es el problema que hoy estamos teniendo con las pymes. Ustedes desde el gobierno se habían comprometido a reglamentar, acuérdense, el artículo 10 y 11 de pymes. Yo he tenido que presentar un proyecto porque lamentablemente las pymes vienen mal, y más en el interior que pagamos tarifas más caras como el combustible que pagamos más caro que acá. Gracias, señor Presidente, gracias, Jefe de Gabinete. Gracias, señor Diputado.